Y este escobado norteño ya Dispare de música al pueblo de Maputo Luego, luego, luego Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rima y no llega a chora Y tiene la misma mirada de tu Y a veces le gusta igualito de tu Y tiene la misma mirada de tu Y a veces le gusta igualito de tu Y cuando se agacha esa con la pistola Si no camino, le expresa la cola Y tiene la misma mirada que tu Y a veces se queja igualito de tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces se queja igualito de tu Y así lo bailan las mujeres Salga mi raza guapanera por ahí Si oye ese saxofón Mi parte hombre Me veo en las orejas, tiene garrapatas Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me pega igualito de tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me pega igualito de tu Yo tengo una burrica muy orejona Que tiene la rima y no llega a chora Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me gusta igualito de tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me gusta igualito de tu Y saludo por ahí pa' todos mis paisanos Papáres, por allá de la Unión Americana Toda nuestra gente de México Por allá por el sur Primo Ya no lo hacen a Ocalpa No oigan un estado de México Y cuando se agacha sacó la pistola Si no camino, le expresa la cola Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me pega igualito de tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me pega igualito de tu Me veo en las orejas, tiene garrapatas Y tiene guanetos en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me pega igualito de tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces me pega igualito de tu Y a veces me pega igualito de tu